Estimado compañero ministro de Educación de la República Argentina, doctor Nicolás Trota, tenga usted la mejor de las bienvenidas en este suelo formoseño. Para nosotros su presencia es un estímulo de inmensa significación. Yo voy a ser breve, porque ya está la aeronave que le está esperando, señor ministro, para llevarlo a la provincia hermana de Santiago del Estero y luego a Tucumán. Gracias también por esta presencia, porque esto tiene un significado, un significado que nosotros por lo menos les damos, que es la importancia que Alberto, o el presidente Alberto Fernández, el compañero Alberto Fernández, la señal que está enviando que le interesa el norte argentino. Señora directora, discúlpeme, pero no puedo dejar pasar por alto un error histórico. Esta escuela fue parte del plan trienal de Juan Domingo Perón y se inauguró con la presidencia de Juan Domingo Perón. El 24 de mayo de 1974, porque él fallece el 1 de julio de 1974. Es importante fijar estas cosas, porque las historias tienen que ser así, tienen que ser exactas. Es un gusto estar con todos ustedes, con la comunidad educativa de este centro polivalente. Y hablando del centro polivalente, no podemos dejar de nombrarla Monona Donqui, porque Monona Donqui fue verdaderamente la impulsora. Y como antes ocurría, se creaba la escuela, pero la escuela era la designación del docente, o los docentes, y después la comunidad se tenía que arreglar. Por eso anduvieron deambulando por la ciudad. Empezaron en la escuela 18, después se fueron a la 66, después estuvieron en San Martín y José María Uriburu, para estar ahora aquí en este lugar. Bueno, desde que estamos nosotros, nuestro gobierno, por eso esa cantidad de escuela que hoy es la 1.372, la escuela para nosotros no es solamente la designación del docente, sino la escuela es el hogar y la comunidad en su conjunto, y que participa de esta manera en un espacio confortable, donde los educadores y los educandos se sientan cómodos. Ese es el sentido que nosotros le damos. Y como dije que voy a ser breve, Perón decía que no debemos ser ni apresurados, ni retardatarios. Quiero pedirles a las comunidades educativas que tienen las escuelas casi terminadas, que no se apresuren, que vamos a inaugurar en el transcurso de este mes, esa escuela esencialmente la escuela del barrio San Antonio, la escuela 19 del barrio La Paz, y pedirles a los estimados y queridos docentes que no incentiven la discordia y el mal humor en la comunidad. Ustedes están para otra cosa más importante, ustedes están para sembrar amor. Compañeros ministros, muchas gracias por su visita, muchas gracias por no haber hecho una visita de médico, como acostumbran cuando vienen a visitarnos a nosotros desde la ciudad capital, usted ha venido anoche, hemos conversado mucho, y también le hemos explicado que estos cuatro años han sido duro para los formoseños, que hay muchas obras que quedaron paralizadas, y bueno, el compromiso del señor ministro es que vamos a retomar y vamos a concretar esos sueños que se han quedado incumplidos. hablaban recién el señor ministro Zorrilla que decía del individualismo y las cosas que teníamos, la visión nuestra que es la construcción en comunidad. Bueno, y esta es una diferencia muy grande, el individualismo es el alma del capitalismo, y si a esto le llaman grieta y con este cuento crearon el odio entre nosotros, no tenemos que ser sonso, tenemos que entender que la construcción siempre tiene que ser colectiva, porque si es individual, muchos quedan en el camino, y aquí en esta provincia por convicción ideológica hemos defendido estos cuatro años la escuela pública todos juntos y no dimos vayas a torcer. Cuando en una provincia tan importante, la más importante del país, su gobernadora decía, por ejemplo, ¿para qué tantas universidades? si el pobre nunca llega a ese lugar, lógico, nunca llega en ese lugar en la ideología de ellos, ¿por qué? Fíjense lo que pasa en la ciudad capital, ¿qué le van a dar importancia a la educación pública? Si en la ciudad capital solamente el 32% de los niños van a escuela pública, el resto van todas a escuelas privadas, o sea que ellos lo único que buscan no es formar a las personas sino los que buscan es cliente porque esa es la diferencia entre una escuela pública y una escuela privada. En la escuela pública son alumnos, en la escuela privada son clientes. Muchas gracias y que Dios nos acompañe siempre. gracias. Aplausos Aplausos